Meme no bitch, esquece Me dio, no quiero destruirte pero vengo a rapear porque el pana me invitó ¿Quién es más feo? El que va a ganar es que es feo En este mano te lo deletreo Y pregunta bien hermano, ¿acaso no tienes ingenio? ¿Entraba Chaturri? Cállate que me aburre Oh hermano, tú eres de tres insupridos ¿Por qué me entiendes a Chaturri? ¿Por qué hablas de tu marido? Ohhhh Ohhhhh También esta mofosa Que tú me hablas de que eres una esposa Mi hermano, para eso me hace pregunta otra cosa ¿Por qué no le dejas rapear? Porque sabe que este va a ganar igual Ohhhhh Pero vengo, lo hago porque el pana me invitó también ¿Se gritan por pena? No, ven estamos y cumpliendo mi condena A ver hermano, yo que vengo al skate Pero hemos revivido de la muerte Somos Team The Undertaker ¿Por qué estas condenado? Porque el mandio todo mi pasado Yo que yo estaba preso y encancelado Pero juegos mentales Noto lo de comentarios Buena, 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 buena Que buena Batallón, que buena Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos En 3, 2, 1, tiempo ¿Te olvidaste que fuiste malcriado conmigo? Porque tu nunca has sido mi amigo Obviamente que quien te respalda Te maté conmigo Porque ellos son los que te apuñalan por la espalda Yo sigo de tu papá, Aldair No lo sé Tuvo miedo Por eso que no está aquí Mano, pero Esto es Yo no mato a Aldair Mato al tío, mi hijito Omar En verdad que el chaturri te la pone en las noches Si te la pone a ti la noche ¿Cómo que me la pone en las noches? Él no da las nalgas Pero mejor me rapeas No me darás la espalda Ya mano, pero mejor no te sacas el bigote Oye, chibuelo, no preguntes porque haré que trote Oye, pero Este es un niño porque critica su bigote Tienes envidia porque tú eres lampiño Oye, tú tienes que dar a cómo lo han creído Eso no es pregunta, maldito malparido No, mano Esta mierda es normal No hables de mi bigote Que es más viral No, no No, no No hiciste nada ¿Cómo que no? Si conocía a tu enamorada Estaba en cada esquina La conocen desgastada No te cuento lo que haces Porque te quedas en nada ¡Viva esto! Qué buena ¡Qué buena! ¡Batallón! 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 Y le hagamos ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Jurados! Tres, dos, dos Tres, dos, uno Tres, dos, uno ¡Besadvante! ¡Buena, buena, buena! Muchachos Gracias por ver el video.